Ya lo decidí, ya, ya, ya lo decidí. Y a ti que estás ahí frente al espejo te estoy diciendo que no eres feliz. Has probado la droga y en la droga la delincuencia, la calle, no has encontrado nada. Pero yo sé lo que yo voy a hacer. Yo voy a quitarme esta estúpida vida que no me deja ser feliz. Y cuando lo hagan no quiero que nadie llore por mí. Quiero que hagan fiesta en mi nombre porque al fin cesará el dolor que llevo dentro de mi corazón. Por eso, esta es mi carta de despedida. Porque ya voy a acabar con esta estúpida vida. Bonito día es hoy, no había tristeza en casa. Los vecinos uno a uno se enteran de lo que pasa. En todo el vecindario se ha corrido el rumor que ha dejado sorprendido a todos. Hay un cuerpo en la sala que no se puede mover. Se estrujan los ojos para poderme ver. Todos miran fijamente y comentan. Lo siento hermanita, ya crucé la puerta. Te me ha llevado a mejor vida. La única salida a este mundo cruel lleno de mentiras. Engaños, decepciones, falsos amores. Fueron añadidos a mí tantos dolores. Que hicieron al inocente niño, hombre de odio. Pero todo termina hoy con mi suicidio. No lloren por mí. Nada remedian pues ya lo decidí. En este mundo me cansé de sufrir. Hagan fiesta en mi nombre puesto que al fin. Ese fue el dolor. No lloren por mí. Nada remedian pues ya lo decidí. En este mundo me cansé de sufrir. Hagan fiesta en mi nombre puesto que al fin. No tendrán que extrañar. No estaré cerca de ustedes. Seré como tu conciencia en cada paso que dé. Ponte mi sede y recuerda mi infancia. Y cada intento que fallé por hacerme querer. Lo siento madre, pero lo tuve que hacer. Por lo mucho que sufriste es con lo que fui ayer. De mis labios no escuchaste que te quise. Darte angustia y maltrato fue lo único que hice. Pero todo ha terminado. Por favor abrázame. Del malagradecido hijo despídete. Bésame. Te prometo que lo sentiré. En mi espíritu puesto que a la carne me negué. Adiós queridas amigas y colegas. Sé que no esperaban de mí esta jugada. Pero ya no hay motivos para callarme nada. Me cansé de tantas sonrisas falsificadas. De tragos en billares, de complacer mujeres, de wannabe parties y de amigos traidores. De un hueco en el pecho hecho por sinsabores que hicieron al inocente niño, hombre de odio. Pero todo termina hoy con mi suicidio. No lloren por mí, nada remedian pues ya lo decidí. En este mundo me cansé de sufrir. Hagan fiesta en mi nombre puesto que al fin se fue el dolor. La parte más oscura en la noche es la más cercana a la luz del día. Una vez dijo vigía, pero él no sabía que en esta ocasión estas palabras usaría yo. Pues cuando más me hundía en las calles, cada detalle pensar más me hacía. Aquí arriba había uno al que me debía y si su ayuda quería, tenía que terminar. Con esta vida fatal y los deseos de pecar. Así que sin pensarlo más me decidí a buscar esa espada filosa que mi corazón podía cortar y hacerlo parpitar. Vivir una vida real con ganas de llorar y frente a mucha gente doble mis rodillas cuando estaba enfrente. El asombro tuvo nombre y todos observaban mientras yo lloraba. Mis lágrimas brillaban, algunos cantaban, otros querían reír. Al ver al joven Canaya y Bill morir, que con él se fue el dolor y también el fracaso. He muerto hoy. Pero al pecado y ya mi cuerpo no se mueve en voluntad de mí. Pues ya no vivo, yo vive Cristo dentro de mí. Al pecado morí cuando a la luz de Cristo nací. Familia mía ríe y ya no, ya no. No lloren por mí, nada remedian pues ya lo decidí. En este mundo me cansé de sufrir. Acabriste en mi nombre puesto que al fin se fue el dolor. He pasado de muerte a vida por el poder de su sangre vertida. Se fue el dolor. Ahora te toca a ti decidir si mueres. Se fue el dolor. O te quedas muerto. Ariel, Ariel, Ariel. Ariel, ¿estás bien, hijo? Ariel, ¿estás bien? Ariel, háblame, hijo. Háblame, ¿cómo estás bien? Ariel, dame algo, por favor, Ariel. ¿Estás bien, hijo? Dime, ¿qué pasó, hijo? Tu tía nos habló desesperada que te habías encerrado aquí en el cuervo. Creímos que ibas a cometer una locura. Dime, ¿qué pasó, hijo? ¿Qué pasó, hijo? Todo esto ha sido muy difícil para mí. Sí, hijo, para todos ha sido difícil. La muerte de tu primo nos ha dolido a todos. Ariel, vuelve a la casa. Hermanita, por favor, perdóname. Estaba confundido, no sabía lo que hacía. Dios te entiende. Y es tanto el odio de Satanás hacia nosotros que por eso Dios mandó a su hijo aquí a la tierra para que todo aquel que le reciba sea salvo. No existe ninguna otra forma. Quiero decirles una cosa. ¿Qué pasó, hijo? Vi a Jesús, mamá. Vi a Jesús. ¿Cómo que viste a Jesús? No sé cómo explicarlo. ¿A mí? Pero, 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 ¿cómo, hijo? Ay, Dios mío. ¿Qué se pasó? Se me apareció, mamá. ¿En dónde? Y pude recibirlo aquí en mi corazón y ahora sé que soy hijo de él. Dios, Dios. Mamá, quiero regresar con ustedes a la casa. Sí, hijo, sí. Ay, gracias, Dios mío. Está el mejor regalo de Navidad que me han dado. Gracias, Dios, gracias. Pero. Sí. Ay, ¿qué pasó, hijo? Tía, mañana es Navidad y no es bueno que se quede aquí en esta casa. Es cierto. Váyanse. Yo me quedo. Nunca volveré a festejar la Navidad, hermano. La Navidad no existe. Dios mató a mi hijo. Tú, Dios, mató a mi hijo. No, hermana. Hermana, Dios no mata a nadie. Es el enemigo, es el diablo. Y viene a matar, a hurtar y a destruir. Pero Cristo, cuando vino a este mundo, vino a darnos vida. Y vida en abundancia. Sí, sí, sí. Hermana, yo sé que estás triste. Lo que estás pasando no lo he pasado yo. Pero, ¿qué crees? Dios, sí, a su hijo. Él te va a su hijo para morir por todos nosotros. Entrégale tus cargas a él. Él va a saber qué hacer, hermana. Tía, vamos. Vamos, ven con nosotros. No, bueno, que usted... ¿Por qué no te moriste tú? Empeza, mi hijo. No, tía, no, espérate, tía. Mi hermano también le pudo haber pasado. ¿Qué le pasó? ¡Sí le pasó al mío! ¿Sabes una cosa, tía? Jesús, Jesús me salvó. Impidió que yo me muriera. Tú, Jesús. Tú, Jesús. Ay, hermana, cálmate, siéntate, por favor. Estás muy alterada, cálmate. Dame un vaso con agua, por favor. Hermanitas. Dios te va a ayudar. Es el único. Si le entregas tus cargas a él, es el único que puede ayudarte. Ay, hermana, no te pongas así. Buenas tardes. Señora, señora. Señora, sentimos los arreglos. ¿Lo sienten? ¿Ustedes lo sienten? ¿Ustedes los que lo ganaron? ¿Ustedes lo sienten? Discúlpenla, por favor. Discúlpenla. ¿Qué va a dar? Sí, hermana, por favor. Pásense, muchachos. Gracias. Muchas gracias por venir. Ay, hermana, hermana, hermana. ¿Tú tienes una pastillota de favor, algo para tomar? Tranquila, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, muchachos. Señora, nos sentimos. Señora, nos sentimos. Eso es muy triste. Gracias por venir, de verdad. Se les agradece a todos.